Ahí les va señores Oigan señores, esta es la nueva Que del palenque les traigo yo Que Magdalena, linda morena De amarradora ya se aventó Anda en las ferias de pueblo en pueblo Y trae por dentro un cruel dolor Porque en las ferias en un palenque Asesinaron su gran amor Nació en la sierra muy mexicana Siembra de negro vistiendo más Gallo que suelta, gallo que gana Y es re de buena para cantar Quiso un gallero con toda el alma Y a su asesino quiere encontrar Sí señor, ahí les va la gallera Es tan entrona la Magdalena Que en donde saben que va a jugar No hay un palenque que no se tiene No más pa' verla siempre ganar Nació en la sierra muy mexicana Siembra de negro vistiendo más Gallo que suelta, gallo que gana Y es re de buena para cantar Quiso un gallero con toda su alma Y a su asesino quiere encontrar No hay un gran amor No hay un palenque que no se tiene No hay un palenque que no se tiene Gracias.